Haceme un petete y cerrá el ojete Yo soy virgen, no te creo un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prende este tete de este chupete Tírate más goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño del regalo pégate este paquete Saca esa cara de seria Si apareciste peteando hasta en Wikipedia Ajá, dormís con media Con media pija adentro Presentame a tu novio así le chupo la verga Hijo verga No te hagas la que no le gusta el pepino Si besaste más cabezas que al pachino en el padrino Ay nene, no podés ser más cochino Si te comes la poronga en racimo Wanda Te tragas la huaca Yo te parto, te clavo, te ensarto mamá Con la chabomba puesta, trapo, vas a agarcar Con un pedo de concha me peinaste pa' atrás Ay que asco, yo no hago eso Pero andate a cagar Sopreo la vela a la virgen guandanera Compré tan pita esta puta, es tan petera No eras sodera, resultaste ser ricotera Y resultaste ser la piba lechera Petea, Wanda, petea Petea, Wanda, petea Petea, Wanda, petea Te presento a mi amigo Telechea Haceme un pete y move ese ojete Te voy a hacer un brrrr en esos cachetes Mamando una chola en un Motorola Si vos no sos trola que me corten las bolas La goma tiraste, la huaca tragaste Voy a felicitarte y de paso aclararte Que chupando la happy vos sos un desastre Si querés vení a casa, si podés practicarte